La Federación de Iglesias Evangélicas Anunciadoras de Sion Internacional te invita al Gran Retiro Espiritual Internacional del 2024 a celebrarse en el municipio de Viruaca, sector medanito del estado Apure, Venezuela. Desde el domingo 24 hasta el sábado 30 de marzo contaremos con la asistencia de pastores e iglesias de toda Venezuela y representantes internacionales. Agéndalo y participa de este tiempo a solas con Dios. Matutinos, vigilias, ayunos, cultos de poder, sanidad, milagro, liberación, salvación, conferencia, bautismo y santa cena. Te esperamos en nuestro campamento en Medanito bajo un mover de la gloria de Dios. Te invita el pastor Jesús Rafael Rojas Ortega, presidente y fundador. Gran Retiro Espiritual Internacional del 2024.